Bueno, en la presentación de hoy presentamos un método que en el futuro nos va a permitir desarrollar una aplicación web para ayudar a la toma de decisiones con respecto a los granos almacenados en silobolsa. La idea es combinar información de tipo técnica biológica que describe la calidad de los granos a lo largo del tiempo, de los granos embolsados, y combinarla con información de precios esperados para identificar un manejo que haga la distribución de las ventas adecuadas para obtener el máximo valor posible de esos granos embolsados. Esto es simplemente un ejemplo de una aplicación que puede desarrollarse. Podríamos también tomar esa decisión en base a otros indicadores de tipo no monetario, digamos. Pero este es simplemente un ejemplo aplicado al caso del silobolsa. Y la idea es que los usuarios del silobolsa puedan consultar estas herramientas a través de un servidor web, ingresar parámetros que tienen que ver con la calidad del grano, que la estamos infiriendo o aproximando con estas nuevas tecnologías de monitoreo y combinarla con información esperada de precios para obtener una guía, una recomendación de manejo que va a privilegiar uno u otro indicador, sea monetario o de otro tipo. La utilidad de estos modelos es que estos cálculos integrados, que integran información de tipo productiva y económica pueden hacerse muy rápidamente y fácilmente. Entonces el productor, el usuario puede consultarlos cuando sea necesario, tantas veces como sea necesario y obtener una recomendación o una guía para su situación particular.